Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Dios mío, perdóname por todos mis pecados Perdóname por lo hecho Y por favor, perdóname por lo que voy a hacer El chamaco creció y le salió Temprano la inocencia se fue La mirada refleja rencor O te mueres o me muero yo Le pide a San Judas, le quite las balas Si llega a nadar no me dejes morir Si tengo a la muerte en la cara No va a llevarme de aquí Ahí están, que corte el labio Ni miedo ni piedad Nacimos muertos Si la quieren errar la guerreamos Si se quieren matar nos matamos Si le quieren salir le salimos A cualquiera le entran los tiros A que lloren en su casa, a que lloren en la mía Se escucha a la quinceañera papi como se vacía Aquí no se encasquilla como vaya sangre fría Encascado en los motores, nada más suena cuando tira Pam, 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 como tambor de batería Cuidado del C5 con la lele y con la tira La borra en la conspira, padre nuestro ave María Y le mando a estos dos perros las traiciones no se fían Y van esta noche en su casa café y pan Pónganse bien verga, que nos quieren venadear al gatillero Denle fuga y hagan muro con la ram Ya saben, nos falta el perro que se sienta superman Que detone, su mismo equipo es el que los pone Córtales las manos, balaceras, levantones Si el respeto se perdió, la muerte lo repone Llegaron los MX, lo que muy chingones La calle es en guerra, soldados que van a morir Los rifles le truenan, a todo le llega su fin La calle es en guerra, soldados que van a morir Los rifles le truenan, a todo le llega su fin Si la quieren guerra, la guerreamos Si se quieren matar, nos matamos Si le quieren salir, le salimos A cualquiera le entran los tiros Si la quieren guerrear, la guerreamos Si se quieren matar, nos matamos Si le quieren salir, le salimos A cualquiera le entran los tiros Cuando usted me diga, bajamos a esos perros Desapares con los cuerpos, enterramos en el cerro Deja de ir la carga, que aquí nadie es de hierro Soy el portal de los pueblos, la campana de becerro Clic, clac, clic, clac, cuatro equipos de misioneros Todos son de negro, los tatuajes van cubiertos Sudaderas de la Jordan, por debajo los chalecos Hoy entramos a su barrio y les hacemos un concierto No hay falla, a todos ya mandé a ponerles cola Quítale la patrulla, tengo gente con charola La esquina está cuidada, entren con la moto sola Llegan y trabajan limpios sin hacerles muchas olas Va lleno los clavos, el equipo de soldados Están puestos los cuatro, a ver si está en todos lados Y que quede claro, si quieren guerrear, guerreamos Pa' morir nacimos y no sabemos dejarnos Y ahí están, que corte la droga, ni miedo ni piedad Nacimos muertos, nacimos muertos Tírenle si le quieren tirar Nosotros nacimos en guerra Nacimos sin miedo Nacimos sin nada Estamos dispuestos a todo ¿Ok? ¿Cómo dicen? Los MX El equipo negro Radiante, díselo cabrón Americano M Malafe Los logran poner y puede hacer esto al verbo